Por ejemplo, un sábado, un árbol derivado no es un árbol, es un río que crece entre los hombres. Un río que crece entre los hombres no es un río, es un sueño que en los días de verano se desborda sobre sus tierras secas. Y un sueño que en los días de verano se desborda sobre sus tierras secas es un sueño, es la hoguera en la que por un tiempo ha de temblar su delicioso cuerpo. Pero la hoguera en la que por un tiempo ha de temblar su delicioso cuerpo no es como que pones una fuente, es tan solo un árbol, un río, un sueño que te dice, inútilmente que sí, que es mentira, que no lo volverás a hacer. Ahora. Presiento que esta noche vendrás nuevamente a desobar sobre mi cama un río rubio de relaje al camporado. Es abril. Dicen que la mar está enferma. Es abril. Y ya siento el aura que me llama. Quiero decir que me quema. Y supongo que hasta ríe enloquecido de fuera multterránea cuando regañan mis del último desmanes. Por si son amados, por si son menos, las uñas se prenden de la sábana de mi alma. Aún tiene la huella de tu cuerpo dulce. Y en medio de mi flaqueza, expiando los cigarros, las caminatas nocturnas, la vía en mi alma, los condimentos aceros. Todo se tiñe de amarillo. Poco fruca, como digo, poco fruca. Todo se tiñe de amarillo. Y debemos cambiar la literatura gris del paisaje presente. Yo no puedo levantar ni el venido. Y yo les les con un pecho cuarteado como una cebolla herida en la cama. ¿Dónde están mis amigos? No los veo. No los veo. Hay mucho amarillo en el mercado. Y con que son amados, con que son los rumbios de reglaría al campo. Y hago un último brindis con los muchachos de la colonia. Y siempre, profesor, se le viene a la memoria un cuento de Beredetti y algunos versos de J.C., miembros providentes de nuestras pequeñas pero significativas. Piensa en la mujer que amo y en la gatita que soñamos tener. Y en unas penas chapoteo de las aguas de una cascada inóscita como mi fría simpatía por la muerte. Presiento que dormiré algunas horas sextas para mañana. Estar sano y salvo y alegre y como Tom y profesor aún. Y cambia el paso y arriba a Perú. Es decir, morir. Como un alcanfor quemado. Una inútil y mollera y colombia. Yo les voy a leer un poquita mío. Voy a parar de encuentro el pronto. Porque este lo escribí después de nuestro memorable viaje a Cuba del Eduardo y Marcos que dejó marcar a mi vida. Encárgase la vida. La vida que es una masa triste que se pega en los dedos. La vida a la que hay que sacudir cada noche o cada día con voz nocturna. La vida que a todos nos anfilia. Para nada. Pero hay un día que se nos da sin previo aviso. Tan solo para acompañarnos. Nos toca con su sedosa cinta colorida e invita un nombre. Tiemblan los colores. Se musican. Se anidan. Y se abren como piernas o mantos o dóciles pezones. El nombre queda dado. Daño y azul. Dícese que la vida se encarga y en efecto. El nombre queda dado. Puedes colocar las puntas de los pies en el espacio y girar alrededor del mundo hasta arribar al canto. Pero nada es otra cosa que expresarse el ruido de largas avenidas de hielo. El lado río. Ríos de tierra helada. Ríos solos que de hielo te preguntan. El nombre que de vientre posa y el vientre castra. Es el punto capital. De estrella a entraña. Rose goce de frentes fronteros. Inferceptus itus. Por donde se corre. Corre todo el vértigo del verbo. Que es ya y desde ahora carne. Una carne dolorosa pero prometida. Para rebasar la huesuda cuenca ósea. Pálida. Insulza. Mortal por el vacío. La huesuda cuenca. Cede para ciega donde muere siempre la naturaleza tuya. Excepto hoy. El día, como digo, en el que se da nombre es apropiado a todo canto que tirabusa del espacio. Alarir, el nombre es Alarir. Y apropiado es hacerlo con el tacto abierto por si la voz suprime. Mientras tanto, la vida toma tiempo y sale. No le oímos cantar. Se recoge la espalda. Afila la hoja hasta el borde. Hasta la raíz. Ríe. Gracias. Aplausos 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 Aplausos